Ahora, es normal que tengamos miedos. ¿Quién tiene fobia aquí, por ejemplo, a las arañas? Levanten la mano. Así. ¡Hay una araña! ¡Cuidado! Una araña. Fíjate, hay varias, a eso se le llama, ¿cómo se le llama esa fobia? Aracnafobia. ¿No? Algunos que tienen fobia a la matemática. ¿Quiénes son? ¿Tienen fobia a la matemática aquí? Se le llama aritmofobia. Aquí traje varias, varias, varias fobias, mire. Por ejemplo, está la, hay una fobia hacia las mujeres bonitas. O sea, que todos los hombres aquí no tenemos esa fobia, entonces. Ajá, le dicen, le dicen venusfobia, le dicen. Venusfobia. Hay una fobia a las aves, ornitofobia. Yo, una vez un pajarito chiquitito, sí, me estuvo atacando a mí. Y yo con un gran terror, porque yo, yo sabía que era pequeñito, pero cuando venía a mí, casi estaba picoteándome la cara, lo veía bien gigante. Fobia a los aves, fobias a, 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 a volar, aerofobia. ¿Quién tiene, quién hace terror a subirse un avión? ¿Ah? Eh, hay, hay otra también, este, algunos tienen fobia a lo sucio. ¿Quiénes son así que les gusta tener que a cada rato bleach, 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 bleach en su casa? Sí, ah, por ahí. Ahí estamos viendo a alguien. Fobia a lo sucio. Fobia a imaginarse que todo está sucio. La, la fobia a las armas de fuego, por ejemplo. La oplofobia. La astrabofobia es el miedo a los truenos. ¿Quién tiene miedo a los truenos? A los relámpagos. Por suerte que ahí está su príncipe que la protege, ¿verdad? Ajá, sí. Hay, hay otra fobia también. La espectrofobia a los fantasmas. Hemofobias. Yo creo que hemofobia, creo que algo me pasó cuando estaba bebé, seguramente. Porque a mí cuando me van a poner una vacuna, me da nervio, le hago, ah, y cuando ya entró, estoy tranquilo, ¿verdad? Pero el momento que va a entrar la, 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 la jeringa, la aguja, me da nervios. ¿Quiénes tienen esa fobia? Ah, sí, habemos mucho. Ah, qué bueno que no estoy solo. Ok. A mí me pasa eso. Aunque una vez estaba donando sangre y entraron dos fortachones así de musculosos, sin broma. Yo estaba donando sangre y quedaron desmayados, fíjense. Y yo todo huesudito, flaquito, bien, dando sangre bien tranquilo, dando sangre bien tranquilo. Tantas fobias nos persiguen, muchas fobias. Y algunas son hasta chistosas. Fíjense, por ejemplo, la disca, ¿cómo es? Didascaleinofobia. Fobia a las escuelas. Los niños. Así tú, Alejandro. Fobia a las escuelas. O, por ejemplo, la ergaciofobia. Miedo a trabajar. No, aquí no hay de esos. ¿A qué no? ¿Ah? Nadie tiene fobia al trabajo aquí. Todos somos trabajadores, sobre todo los latinos. Mire, la fagofobia, miedo a comer. Miedo a comer. Aquí está otra, la somnofobia, miedo a dormir. Aquí está una, miren, la pentarofobia. Miedo a la suegra. ¡Exacto! ¿Ya vio que no miento? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién tiene fobia a las suegras? ¡Ja, ja, ja! No, Juan Carlos no tiene, no, ¿verdad? No tenés, ahí está su suegra, ¿eh? ¿Ah? Sin problema. Y hay tantas fobias. Ahora, el Señor te dice a ti, no temas, no te preocupes. Yo estoy contigo, te está diciendo el Señor. Te lo dice de una manera tan impresionante. Porque nosotros tenemos miedo a la muerte muchas veces, dejar de existir, ser aniquilados, miedo a las alturas, caer y morir. Muchos tienen miedo a perder el control. Y el Señor es lo que está buscando en nosotros, que perdamos el control de nuestra vida para Él tomar el control. Porque nosotros queremos controlar todo, ¿verdad que sí? Si alguien se enferma, queremos nosotros solucionarlo. Al último lugar donde nosotros vamos a correr, cuando nuestro hijito se enferma, siempre es, a veces, a Dios. Primero corremos al botiquín. ¡El niño se hirió! Al botiquín. ¿Dónde está el botiquín? No sé, ¿dónde lo pusiste? Andan, corremos para todos lados, ¿verdad? Si Dios está hablando de Pedro, es porque hay un Pedro aquí. Así me ha pasado a mí muchas veces. Estoy hablando de eso porque yo lo he vivido. Corremos primero para todos lados, para solucionar nuestros problemas. Y al final, y el Señor solo está así. Esperando. Llegamos otro Señor, auxilio. Ven, hijo, yo te estaba esperando aquí. Y el Señor te soluciona los problemas. No importa el tamaño del problema que sea. Algunos tienen miedo a la soledad. Es que me van a abandonar. Es que me estoy poniendo vieja. Es que me estoy poniendo viejo. Es que me va a cambiar por otro. Es que me va a cambiar por otra. La seguridad te la da Dios Padre. Pueden llegar arrugas a nuestro rostro. Pero el Señor hace que te veas guapo. Y hermosa tú. Porque la presencia de Dios hace que tú seas bello. Y que seas bella. Tú no tienes que tener miedo. El Señor dijo, yo estaré contigo. Daños de ser humillados algunos. Tienen miedo que alguien sea racista. Levanta tu frente, amado latino. Muévete porque tú eres el dueño de esta tierra. El creador de esta tierra es tu papá. Y es el que te dice, yo estoy contigo. Eso tienes que llevártelo hoy. Tienes que rondar en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Toda la semana. Toda la vida en Cristo Jesús. Así va a ser. Amén. Dale fuerte a Jesucristo la palma. Gloria a ti Señor. Ahora Jesucristo dijo, ¿saben qué? Yo también tuve miedo. Sí, pastor. Acuérdate lo que él vivió en el monte de Getsemaní. Temblaba el Señor de miedo por lo que vendría. ¿Sabes por qué tú y yo no tenemos que tener miedo? Porque Jesús tuvo miedo por nosotros. En el Getsemaní se vino toda la presión en el alma. Los sentimientos. En Isaías dice que el Señor cuando muere, el corazón se le puso como cera. Dice, fíjate. ¿Qué quiere decir? Que su alma estaba explotando de la gran carga que estaba cayendo. El miedo que tú y yo tendríamos que vivir, lo estaba viviendo él por adelantado. Por eso tú y yo tenemos que creer y confiar. Si él cargó con todo el miedo a Getsemaní, listo para ir y dar el paso para morir por ti y por mí. Lo hizo porque quería librarte a ti de miedo y decirte, yo estoy contigo. Fíjate cómo lo dice Hebreos 2.14-15. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, aquí está hablando Jesús. Mira, por tanto, se está refiriendo a Jesús. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, se está refiriendo a Él. Él también compartió esa naturaleza humana. O sea, Él tuvo miedo también. ¿Pero para qué la compartió? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Es decir, el diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. En Job 19.25, dijo Job, profetizando de Jesús, dijo, sé que mi Redentor vive. Se está refiriendo a Jesucristo, ni siquiera Jesús había nacido. Sé que mi Redentor vive y que aunque mi carne sea deshecha, aunque sea podrido, con mis ojos, veré a mi Dios. Dijo Job, aplicando la fe. Tú y yo, cuando enfrentemos el miedo, tenemos que aplicar la fe. Bueno, el pastor Samuel la vez pasada dijo, predicó, que Jehová el Todopoderoso está conmigo. Entonces, lo único que me queda es buscarle y decirle, Señor, ayúdame. Señor, aquí quiero estar cerca de ti, porque acuérdate de Salmo 91.1, ¿qué dice? El que visita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que sí? ¿Amén? No. El que visita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ah, ok. Entonces, nosotros nos visitamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Habitamos. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, etcétera, etcétera, etcétera. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Habitar. Solamente habitar. Él está por nosotros. Dios, en Juan 11, 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, si nosotros comenzamos a creer todo eso, ya no vamos a tener miedo a morir. Tampoco nos vamos a ir a cruzar la calle para que nos maten, tampoco. Tampoco, porque el Señor tiene tu fecha de caduquidad, de vencimiento, perdón. Yo dije el domingo, revísale a tu vecino ahí cuando se le vence a él su vida. Ahí tiene una viñeta ahí. Dos mil tanto. No, gracias a Dios que nos permite Dios que veamos eso. ¿Qué pasaría si tú supieras en una viñeta cuándo vas a morir? ¿Ah? Viviríamos como deberíamos de vivir. Cerca de Dios. Con estar bien atentos. No, el Señor ya me va a llevar, ya me va a llevar, ya me va a llevar. Y te metes en todas las disciplinas. Nosotros tenemos que vivir en esas disciplinas porque eso de repente viene, la muerte viene de repente. Y nosotros sabemos que la muerte es como quitarse el saco y ponerse otro saco. ¿Verdad? Eso es la verdad. Yo dejé de tener miedo a la muerte cuando la palabra de Dios vino y me, completamente me, ministró. Deja que la palabra de Dios te ministre. Jesús viene de predicar, de hablar del sembrador, de la semilla que cayó en la buena tierra, la que cayó en la roca, la que cayó en la espina. Viene de predicar. Estuvo hablando sobre varios temas. De repente le dice, hey, jóvenes, pasemos al otro lado. ¿Te acuerdas de ese tema? Pasemos al otro lado, les dijo a los discípulos. Se subieron a la barca y Jesús estaba cansado. Porque tú acabas de leer conmigo de que Él era de hueso y de carne como nosotros. Se echó a dormir. Creo que Jesús no roncaba, creo. O sin caso, pues no se notaba por el ruido de las olas del agua. Pues no creo, estaba bien dormido, recostado. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó? Sorprendió una gran tormenta de repente y el barco comenzó a girar para todos lados. Estaba casi hundiéndose. Todos los discípulos comenzaron a tratar de controlar, tirando cosas sólidas al agua para que no se hundiera el barco. Comenzaron a moverse. Comenzaron a querer tomar control de los problemas. Como tú y yo muchas veces hacemos cuando viene la tormenta. Nosotros queremos primero tomar control, como dijimos antes. Comenzamos a decirnos seguramente es por esto, voy a quitar esto, voy a hacer esto, voy a mover esto para acá, voy a hacer para acá. Pero no se dan cuenta que Jesucristo es el único que puede traer calma a la tormenta. Y vienen ellos y se van. Maestro, estás durmiendo. No ves que la tormenta. Mamá, no quiero ir a kinder. No, 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 son bromas. Se levanta y le dice la tormenta. Tormenta, te ordeno que te calmes. En el segundito se calmó el agua. Los discípulos dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? Que las tormentas le obedecen. Todo le obedece. Comenzaron los discípulos a decir, el Señor te dice a ti y me dice a mí. Eso me lo dijo el viernes. Yo le dije, Señor, yo ya estoy queriendo predicar sobre, se acerca la muerte de Jesucristo. Pues el Señor me dice, vas a predicar sobre esto. Dile a mi pueblo que yo estoy con ellos. Tú tienes que llevarte esto bien intrínseco dentro de tu ser. El Señor te dice, yo estoy contigo. ¿Estás preocupado por el futuro? ¿Estás preocupado por qué te van a decir con las aplicaciones que presentaste en tu trabajo? El Señor te dice, yo estoy contigo. No te preocupes, yo tengo el control, yo quiero lo mejor para ti. ¿Quién más va a querer lo mejor para ti? Más que yo. Yo quiero lo mejor, te dice el Señor. Entonces, ¡guau! Jesús calma la tempestad. Así como Jesús en este momento calma tu tempestad. Trae paz a tus hijos, Señor. Trae seguridad a tus hijos, Señor. Trae confianza a tus hijos, Señor. Trae confianza a tu iglesia, Señor. Y que seamos, que veamos con los ojos más allá. Que tú estás en control de nuestras vidas, Señor. El punto tres, anota ahí, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero yo puedo anotar eso ahí en ese boletín. Pero yo quiero que tú lo veas en la palabra claramente. Cuando te dice, hey, no desmayes. Yo te esfuerzo. Isaías 40 dice así en el 30 y 31. Mira, porque esto de caer, de desfallecer no solamente para los viejitos. Es para los jóvenes también. Aún para los que practican deporte. Todos caemos. Dice ahí. Aún los jóvenes se casan, iba a decir yo, no, cansan. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. ¿Y qué sigue? Volarán. ¿Qué fobia a volar, verdad? Volarán. Como las águilas. Correrán. Y no se fatigarán. Caminarán. Y no se cansarán. Por eso es que los cristianos nosotros corremos y no nos fatigamos en todas las áreas de la vida. Tú dirás, tú dirás, pastor, pastor, ¿y usted cómo se siente? ¿Se siente cansado hoy? Me siento fuerte. Súper fuerte. Porque el Espíritu Santo es el que te trae esa fuerza. El esfuerzo. Él trae completamente el espíritu de poder. Siempre he dicho yo, el poder es autoridad, fuerza para hacer las cosas. El Señor viene en el momento indicado para que tú expliques esa fuerza. Entonces, ¿cuándo te dicen? No, de mayo. Yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Eso es lo que le dicen a los jóvenes y a todas las edades. Yo soy el que te esfuerzo. Yo soy el que te tomo de la mano. No te vas a fatigar. Entonces, siempre te ayudaré, dice. Y la letra A. Isaías 41.13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios. Oye. Ey. Aló. Yo soy el Señor tu Dios. Que te sostiene. Sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice. No temas. Luego, ¿qué dice? Yo te ayudaré. Yo. ¿Quién dice eso? Jesús. Dice, yo te ayudaré. Entonces, ¿qué más vuelta le vamos a dar a esto? No tenemos que estar seguros. Dos puntos necesitamos. Uno, venir a los pies de Cristo. Recibirle. Y luego, seguirle. Y todo está claro. Todo está en control completo. Tú le estás siguiendo. El que el Señor te cuide no depende de que te portes 100% bien. Que el Señor esté contigo depende de que tú le sigas y le des la espalda a lo que a él no le agrada. Eso es lo que Dios está diciendo claramente. Esto me pareció a mí algo bien sencillo. Pero en el momento me sacudió. Porque yo tenía un cierto temor. Estaba con miedo cuando estaba escribiendo. Y el Señor me dijo, pues te voy a hablar a ti primero. Y después le dices a mi pueblo. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Todos aquí no sabemos el futuro. Y a veces dice uno. A veces uno flaquea. Y se queda. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y mi hijo? ¿Y mi hija? ¿Y quién va a pagar la universidad de mi hija? ¿Quién va a pagar la universidad de mi hijo? El Señor dice, no te preocupes. Yo tengo control. Y ahora dice en el P. Siempre te sustentaré. ¿Verdad? Y ahí dice en Salmo 41 al 3. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte. Del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca. ¿Quién es la roca? Fíjate, ¿quién es la roca? Jesucristo puso mis pies sobre la roca. Me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo. Un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en. El Señor. Comenzaron con miedo. Terminaron confiando. ¿Cuántos de aquí vinieron con miedo hoy? ¿Cuántos van seguros que el Señor está contigo? Amén. Amén, así es. Entonces, tú vas a ver una y otra vez en la palabra. Hebreos 2.16 dice, pues, ciertamente no vino en auxilio de los ángeles. ¿Vino Jesús a rescatar a los ángeles? No, ¿verdad? ¿A quién vino a rescatar? Entonces, ciertamente, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Levante la mano, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Lo acabamos de comenzar a leer desde el principio de la prédica. Tú eres descendiente de Abraham. Tú eres descendiente de Jesucristo. Tú seguiste a Jesucristo. Así que la descendencia, donde él prometió la bendición, era Jesucristo. ¿Cuántos son cristianos aquí? De la palabra más fuerte que tenga de sus manos, si usted es cristiano. Isaías 43.1 y 2 dice, yo no te prometo que no va a venir la sombra de la muerte. Vas a pasar por la sombra de la muerte. Pero él te dice así. 43.1 y 2. Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, oye bien, Jacob, el que te formó, Israel. O sea, estás refiriéndote a ti, el pueblo de Dios. No temas que yo te he redimido. ¿Qué quiere decir eso? Que él te he comprado con su sangre. Ok. Después dice, te he llamado por tu nombre. Tú. Ok. Tú. El que estás escuchando. Tú. Eres mío, te dice el Señor. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Oye, ¿qué te parece? Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Jesús anda contigo, no importa tu tipo de profesión. Si estás en construcción, te aseguro que el Señor Jesús está ahí pasándote los ladrillos. Si estás limpiando una ventana, te aseguro que Jesús está contigo limpiando la ventana también. Si estás en la medicina, el Señor está ahí también en la medicina. Si estás en cualquier situación, el Señor está ahí contigo. Cierra tus ojos. Emanuel es el nombre de nuestro Jesucristo. Dios con nosotros. Él no nos deja ni un segundo. Los nombres del Señor describen tanto y nos ministran tanto. Dice Jehová Adonai está contigo. El Señor, mi gran Señor está contigo. Él, el fuerte, está contigo. Elohim. Dios, el Dios de Israel está contigo. El Dios altísimo. El Creador, el Creador todopoderoso, está contigo. El Dios eterno. El que no tiene ni principio ni fin, está contigo. El Dios que todo lo ve, está contigo. El Shaddai está contigo. El Dios de las montañas. El Dios de todo lugar. Yo soy, está contigo. El que existe por Él mismo, está contigo. Jehová Jireh está contigo. Está ahí cuando te hace falta la comida en tu mesa. El Señor proveerá. El Señor está contigo. El Jehová, el Señor que santifica, está contigo. Él te santifica. El Señor que es nuestra bandera, está con nosotros. El Señor que nos sana, está con nosotros. Es nuestro pastor. El Señor de los ejércitos, está para protegernos. El Señor trae la paz cuando hay alguna ansiedad, cuando hay una depresión, cuando hay un miedo o situaciones caóticas del alma. El Señor está contigo. El Jehová Shalom está contigo. Jehová Shama está contigo. El Señor está presente contigo. Es tu compañero. Él está contigo. Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Yo te pido un milagro hoy, Señor. Que mi hermano y yo no olvidemos que tú estás con nosotros, Señor. Y que no tememos a nada, Padre. Y estamos encendidos para seguirte, Padre. Ir con energías a tu casa. Estar conectados contigo. Sabemos, Padre, que el lugar seguro es habitar en tu presencia. Estar bajo tu sala, Señor. Así que nosotros hoy nos vamos con la fe que tú tomas control del futuro. No importa el mañana. No importa la situación de mi hermano. Tú estás con él. Y tú le vas a dar la victoria. Porque ellos van a estar en tu abrigo, Señor. Señor, glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Jesucristo, por tu amor. Gracias. Gracias por esa gracia. Gracias, Espíritu Santo, por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Y que eso quede en nuestros corazones. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga a todos, mis hermanos. Gracias. 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 Gracias.